La consultora CSS es una consultora que está enfocada a lo que es brindar servicios desde el coaching, en el abordaje organizacional y también individual. Y hay una faceta más de la consultora que se dedica a la organización de eventos. ¿Hace cuánto tiempo que funciona esta consultora? Es una organización joven, formada por coaches ontológicos, por profesionales también, y que lo que buscamos es brindar el servicio a la gente, a la comunidad y sobre todo al mundo empresarial para que conozcan la disciplina del coaching, para que conozcan también cuál es el alcance que tiene esta disciplina y sobre todo que puedan experimentar cómo una organización puede avanzar a aquello que quiere lograr a través de la aplicación de esta disciplina. ¿Hace cuánto tiempo que trabajan? Estamos hace un año en funcionamiento y la experiencia que nosotros tenemos va más allá de la fundación, desde el origen de la fundación de la consultora. Tenemos un vasto y largo currículum en el abordaje organizacional. Simplemente fue coordinar acciones con profesionales, con colegas, y así fue que nació CSS para brindar este servicio a la comunidad. ¿Usted hace cuánto tiempo que es coaching profesional? Y desde el año 2012, ya llevamos nueve años en esta actividad, y en las organizaciones llevamos prácticamente tres años haciendo abordaje organizacional de distinto tipo, entendiendo por organización a este conjunto de personas que buscan coordinar acciones para un objetivo en común. Así que hablamos de organizaciones educativas, de organizaciones empresariales, de todo tipo, de producción y de servicio. ¿Qué otros productos ofrece la consultora CSS? Bien, aparte del coaching individual y del coaching organizacional, estamos trabajando en la... Desarrollando una beta de la consultora que tiene que ver con la realización de eventos. De hecho, este evento que estamos ahora llevando adelante tiene que ver con eso. Y estamos apostando a que este brazo, que tiene que ver con la realización de eventos, sea cada vez más fuerte y tenga un mayor alcance. Brindando no solo ofertas que tienen que ver con el coaching ontológico o con la disciplina del coaching, sino en general, para todo tipo de disciplina, de desarrollo y de interés general de la comunidad acá de Posadas. ¿Qué le pareció este evento en particular? ¿Superó sus expectativas? ¿Cumplió con ellas? Sí, claro. Estamos muy contentos con la realización del evento porque teníamos unas expectativas que se cumplieron. Hemos logrado llenar la sala con aproximadamente unas 70 personas, más de 70 personas, lo cual ha sido muy significativo para nosotros porque somos nuevos en esto de organizar eventos, pero todos estos logros que vamos alcanzando nos van marcando un poco el camino para mostrarnos aquellas cosas que tenemos para mejorar, pero también reconocer aquellas cosas que hemos hecho muy bien. Y este evento nos muestra esto, ¿no? De que hay cosas que se han hecho muy bien, que han dado resultado. Traer un orador de la categoría del nivel de Ariel Gorbar ha sido significativo para nosotros y apostamos a seguir haciendo esto con otro tipo de oradores. ¿Los participantes que asistieron a este seminario vienen de distintos lugares? ¿A qué también se dedican? Sí, hay distintos profesionales. La persona, el público es público en general. Hay personas que están en la escuela de coaching, pero también hay personas que no pertenecen al mundo de coaching, que les ha interesado la propuesta de oratoria consciente. Hay gente de distintos lugares de la ciudad y también del interior de Posadas. También nos ha visitado gente de Paraguay, de Encarnación. Así que consideramos que desde ese lugar el alcance ha sido muy bueno y la convocatoria muy buena. ¿Y de acá adelante tienen pensado hacer otro seminario, alguna otra actividad destinada al mismo fin? Buscamos, como te decía recién, traer seminarios o talleres o conferencias que vayan abarcando distintos focos de interés. Y pensamos, sí, para la segunda mitad del año, hacer otras conferencias e intensificar la actividad para el año 2020. Quizás haciendo conferencias cada tres, cada cuatro meses, proponiendo distintos temas y focos de interés con distintos oradores y enfocados a distintos públicos. Y bueno, ahora nos estamos dedicando, nos hemos juntado con las dos consultoras, tanto con CSS como con OSMA, y estamos trabajando en lo que es organización de eventos, que en esta oportunidad lo trajimos a Ariel Goldberg, que es de Buenos Aires, este orador que ya hace 20 años que está entrenando como speaker trainer y también es master coach. El año pasado ya lo trajimos con CSS y OSMA y fue un éxito, entonces mucha gente quiso hacerlo y no pudo y volvimos a traerlos este año y bueno, está siendo un éxito. Y también estamos con el tema de coaching, con la escuela de Lecoa en Encarnación, en la sede acá, el semanal de Posadas. Y también estamos con las consultoras, haciendo tanto abordajes a empresas, organizacional, también estamos trabajando en la parte personal del coaching. Ahora, le invito a todos, en esta segunda parte del año, estamos largando un producto que es para la gente que está interesada en hacer coaching, pero de repente no quiere ser coach, quiere tener herramientas del coaching para llevar a su vida, a su familia, con sus hogares, porque realmente es una herramienta transformacional fantástica. Entonces vamos a alargar Leader Coach, que va a ser cuatro meses nada más, abierto a todo público, a partir de 16 años, hasta la edad que quiera, transformar su vida, buscar herramientas conversacionales, buscar herramientas que de repente aborden la parte emocional, educación emocional, trabajo en equipo, conversación efectiva, todo el mundo que te trae la disciplina del coaching. Así que, esos están todos invitados también. ¿No es necesario ser mayor de edad, tener el secundario completo? Muchas gracias por esa pregunta, porque hay mucha gente que nos consulta eso. No es necesario. Lo que sí es necesario para hacer coaching es querer superarse, es querer expandir el potencial que tenemos cada uno como seres humanos, que todos los tenemos, y ir adentro nuestro, y desde ahí poder abordar nuestras emociones y nuestro potencial como seres humanos, ya sean mujeres, grandes, chicos, adolescentes. Los adolescentes se prenden mucho, porque justamente es el momento que empezamos a conocernos, a descubrirnos, a ver qué nos gusta, qué nos apasiona, y esto lo que hace es fortificar eso. Y para las personas mayores es reencontrarse nuevamente con los valores, con su energía, la gente por ahí está un poquito de caída, bueno, con el coaching, expandimos el potencial. Es como un energizante. ¿Qué diferencia ve de lo que fue la convocatoria del año pasado con esta? Mira, fue excepcional, porque el año pasado, de repente, mucha gente no conocía, y este año, ya más con todo lo que se estuvo promocionando en las redes sociales, entonces este año no hemos dado abasto, mucha gente consultó, mucha gente más está haciendo, y mucha gente volvió a repetirlo, así que muy probablemente, el año que viene lo volvamos a hacer para personas que de repente son del interior y no pudieron venir, así que vamos a intentar devolver a traerlo a Ariel Goldbar. ¿Qué se lleva de esta experiencia nueva? Me llevo que tengo un equipo de trabajo espectacular, que es OSMA, y que es CSS, y que es el ECOA, que estamos trabajando juntos y que pudimos abordar un evento de esta magnitud, en la cual nos hemos sentido muy cómodos y muy felices trabajando juntos, y hemos traído un producto muy lindo, muy noble, y realmente de expansión para las personas, de superación, y eso es muy gratificante, y me siento súper feliz y agradecida. ¿Cumplió sus expectativas? Cumplimos y superamos ampliamente nuestras expectativas. Sí, sí, sí. Hoy estoy siendo director de una de las sedes, que es la sede semanal de Posadas, y tenemos una modalidad que también es durante los fines de semana, en la cual soy director ejecutivo. ¿Cómo son las modalidades de cursado de esta carrera? Bien, tenemos una modalidad, como te dije, que es la del semanal, una vez por semana, en este caso es todos los días lunes, de 19 a 22 horas, en el cual vamos teniendo distintos tipos de conocimiento para formar coaches ontológicos. Y la otra formación es la del fin de semana, un fin de semana por mes, de 9 a 18 horas, sábados y domingos, en la cual, bueno, se lleva una cierta carga horaria, también formando coaches. ¿Hace cuánto que está esta carrera funcionando? Acá en Posadas, este es el cuarto año que estamos funcionando, trabajando, ya tenemos dos promociones, en la cual certificamos, porque la carrera dura 21 meses, entonces durante los 21 meses vinimos formando personas, en la cual, este año iniciamos nuestro cuarto año. ¿Quiénes se pueden inscribir a esta carrera? Y se puede inscribir todo tipo de personas que tengan interés en un desarrollo personal, ¿sí? La carrera profundiza en lograr que cada persona aumente sus capacidades, tanto en competencias técnicas como genéricas, técnicas son las que, por ahí, ellos ya poseen en su vida a través de una capacitación previa, y las genéricas son las que nosotros fomendamos, que tienen que ver con el desarrollo del ser humano, ¿sí? experiencias como confianza, compromiso, modelos de conversación, todo eso vamos potenciando a la persona en su primer año, para que después pueda profesionalizarse y empezar a tener la modalidad de comenzar a hacer sesiones, intervenir culturas, sistemas, a través de lo que el coaching ontológico permite, ¿no? La edad también es indefinida, ¿no? Mira, hoy en día no tenemos, si bien pedimos que sean mayores de edad, ¿no? y que tengan una secundaria completa para la formación, para formarte como coach y certificar como coach, ahora, podés acceder a la formación sin tener una secundaria, queriendo vos adquirir conocimientos para vos, y bueno, tenemos en el cursado personas desde los 18 años hasta los 65, 70 años, el año pasado certificó una persona de 72 años y este año, bueno, es un amplio, creo que para lo que es trabajar con uno mismo no hay edad, entonces, esto es lo que te permite a la carrera entrar en cualquier etapa de tu vida a poder a entrenarte, justamente. ¿Cuántos inscriptos tienen actualmente en la carrera? Bien, nosotros estamos durante el proceso de los fines de semana en la sede Posadas tenemos más de 100 estudiantes, en el semanal arrancamos este año tenemos un primer año el segundo año todavía no lo tenemos en el cual estamos más de 35 estudiantes justamente. Si alguien está interesado en inscribirse ¿lo puede hacer todavía? Sí, totalmente, para lo que es la modalidad semanal todavía las inscripciones están abiertas hasta el 10 de julio vamos a estar inscribiendo en la cual se pueden incorporar y para lo que es la modalidad semanal arrancamos ya la inscripción la semana que viene para el próximo año Actualmente estamos con una consultora que se llama OSMA lo que hacemos es entrenamiento a personas en forma individual también a organizaciones a empresas siempre llevando lo que es la base de nuestra disciplina que es el coaching ¿Qué tareas estuvieron realizando estos últimos tiempos? Nosotros hoy estamos con el evento de oratoria consciente que participamos con otra consultora que es CSS que estuvimos trabajando en conjunto para poder traerlo a lo que es Ariel Goldberg con su producto que es oratoria consciente además estamos trabajando con algunas empresas dentro de la provincia haciendo coaching organizacional coaching ejecutivo coaching individual también la idea es promover un mejor bienestar ya sea como decían las personas de forma individual o también dentro de las empresas y los equipos humanos porque entendemos que también hay necesidades ahí y la disciplina abarca y trata de que nosotros podamos expandirnos como personas y como equipos ver nuevas posibilidades entender que hay nuevas maneras de comunicarnos nuevas maneras de hacer las cosas pero para eso es necesario entender que tenemos que estar dispuestos a aprender a sumarnos a los cambios que constantemente estamos viviendo ¿Los seminarios suelen hacer con frecuencia o esta es la primera vez? No, este es el segundo año ya que traemos esta propuesta de oratoria consciente también tenemos productos nuestros donde nosotros el equipo con el que trabajamos somos los que llevamos adelante estos seminarios trabajamos seminarios de desarrollo personal liderazgo intrapersonal también lo que tiene que ver con el ser para vender atención al cliente y muchos otros productos y otras ramas de la vida que vamos abarcando desde como decía esta filosofía que es el coaching ontológico ¿Y esto trabajan dentro de posadas dentro de la provincia o hasta dónde? Trabajamos dentro de la provincia pero también hacemos por ejemplo trabajos en encarnación allá también estamos entrenando a empresas a personas en forma individual así que de a poco se va expandiendo esta disciplina por acá por la zona ¿Tienen pensado hacer dictar otro seminario similar a este más adelante? Sí, tenemos pensado hay propuestas ahí que están pensadas así que bueno atentos a todos que ya le vamos a estar avisando gracias